Manolo tiene el negocio, claro, y así, sí, sí, este ejemplo va a funcionar, bien, vale, ya está, igual debería pensar esto antes de darle al play. Hace un par de días hice un vídeo hablando sobre cómo esto de salario mínimo es una mierda, bien, pues en ese vídeo trataba de cómo, sí, el salario mínimo es una mierda, pero no explicaba un tema que luego comentándolo con una persona me di cuenta que igual tendría sentido explicar, ¿no? Y es un poco lo que viene a explicar, me voy a dar un poco de ronda, lo que viene a explicar cómo es el proceso por el cual el salario mínimo es una mierda y el no tenerlo es bueno, ¿vale? Y cómo en realidad lo que no se está haciendo, lo que no se está evitando con esto del salario mínimo es pobreza, al revés, se está generando más pobreza y no se le está, y esto no es, esto de salario mínimo no viene a, no sé, a perseguir o castigar o a intentar controlar, controlar, perdona, controlar al empresario que en su afán de riqueza lo que hace es explotar al pobre empleado. No, esto en realidad no es así, es verdad que se puede vender así porque queda guay, pero no es así. ¿Por qué queda guay? Mola, mola tratar, etcétera. ¿Por qué queda guay venderlo como si esto fuese un problema de la avaricia infinita del empresario? Mola porque es fácil, ¿no? Y si tú eres un político, pues vende guay. La verdad es que, a ver, entre tú y yo, como tema político esto funciona, como argumento, funciona a la leche, porque es en plan, no, veréis, veréis, chicos, venid, acercados, acercados que os comente. El problema aquí no es que no haya trabajo, no es que no haya dinero, es que es el empresario que es maligno y se está quedando con vuestro dinero, pero si me votáis a mí, yo subiré el salario mínimo y ya veréis todos cómo pillamos aquí de pasta alegría. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa tiene el dinero, pero no se lo quiere dar. Pero si yo le pongo un salario mínimo, ellos dirán, joe, ¿cómo está aquí el político, eh? Bueno, pues habrá que rascarse el bolsillo. No, en realidad así no es como funciona. Pero entiendo que la gente compre este argumento, porque es verdad que se vende bien. Se vende bien. Es como cuando sacaron la Oreo, esa chocolate blanco, tenía buena pinta, pero luego daba un poquito de asquete. Pues igual, ¿no? Se vende bien, pero luego en la práctica no funciona. Bien, pues para evitar un poco que se caiga en lo típico de, no, es que el empresario es maligno, imaginemos aquí, voy a poner simplemente un ejemplo, ¿vale? Sobre todo porque no me queda batería en la cámara. El ejemplo es el siguiente. Imagínate que está Manolo ahí y Manolo tiene una empresa. Manolo es maligno, ¿vale? Pero ella ha montado una empresa normal, pero él en sí es maligno. Y como es maligno, ha decidido pagar a sus empleados muy poco dinero, para el mínimo posible. Antes de nada, una cosa. Porque luego también se me salen con esta historia. Todo el mundo conoce a alguien, tiene un primo, que cuando, no sé, se puso el salario mínimo en algún sitio o se subió el salario mínimo en algún lado, ese primo fue feliz porque le subieron el salario. Sí, vale, alguna vez a alguna persona le ha venido bien esto del salario mínimo y le ha venido bien que se subiese o lo que sea. Estoy hablando aquí de largo plazo y a gran escala, ¿vale? No de mi primo tal, hablo de en general. Bien, vale. Pues entonces Manolo, el señor maligno, ha creado su empresa y entonces está ahí explotando a sus trabajadores normal, ¿no? De lunes a viernes va y les explota y les paga lo mínimo posible y entonces así consigue las mayores ganancias posibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Manolo, de repente, tiene un negocio muy rentable porque paga muy poco y genera mucho dinero. ¿Qué ocurre? Y aquí está la gracia. ¿Qué ocurre cuando Manolo, el maligno, se beneficia tanto? Lo que ocurre es que Paco, el también maligno, dirá, joder, Manolo se está hinchando a pasta porque es capaz de contratar a gente muy barata y luego vender esto a este precio, así que se está hinchando a pasta. Entonces Paco dirá, ah, pues voy a montar el mismo negocio porque, joder, hay un montón de dinero que hacer ahí. Y entonces Paco montará el mismo negocio y coger a otra gente a la que explotará a muerte y de nuevo ganará mucho dinero. Y cuando Paco y Manolo han hecho esto, pues igual Manuel, bueno, Manuel es como Manolo, digamos que Arturo ve esto y dice, venga, yo también. Y luego Marta, y luego Juana, y luego Antonio, yo que sé, todo el mundo se mete ahí porque, joder, hay un montón de pasta por ganar. ¿Quién no lo hace? O sea, todo el mundo que ha visto un sitio donde se puede ganar dinero fácilmente, lo ha hecho. 20 copió Facebook. Eso es así, ¿sabes? Cuando hay un negocio y ves que funciona bien, pues la gente lo crea más. Vale, entonces, pongamos que están ahí todos ahí en común, explotando a sus empleados. ¿Qué pasa? Pues que los recursos son escasos. No puedes explotar a tanta gente porque esa gente, hablando de escasez, me quedo sin batería en la cámara. Total, que entonces, ¿dónde estaba yo? Que Manolo y toda esa gente se está echando a pasta porque está consiguiendo explotar a estos pobres empleados y entonces generando mucho beneficio. Pero claro, como decía, la escasez hace que no se pueda mantener en el tiempo esto. Pues al final, ese empleado que está en un sitio dirá, oye, pues hay demanda de empleo en otro lugar y exigirá más dinero por lo que está haciendo. De modo que ya no cobrará una mierda, sino cobrará un poquito más. Y luego, si esto se sigue produciendo, esa gente seguirá subiendo de salario porque su trabajo será cada vez más demandado. Pues su trabajo cada vez es más rentable. Pues si esto está generando muchos beneficios, al final eso hará que incremente el valor de lo que esta gente que en un primer momento estaba siendo explotada, al final acabe valiendo. Así que así es como la cosa funciona. Claro que sí, en esta historia hay personas que pringan, que son las personas del principio y luego personas que dejan de pringar, que son las personas del final. O sea, que es un proceso. Pero nada de este proceso ocurre si tú capas el principio. Si capas el principio, entonces ya no se produce esto. Porque hay muchas cosas que no se pueden hacer siempre. ¿Por qué no se pueden hacer? Simplemente porque falta mano de obra, porque no hay dinero para pagarla, porque lo que sea, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se pueden hacer si no se permite una libertad de contratación. Así que sí, es un poco mierda, porque entiendo que igual a esto que he vendido yo aquí claramente se vende mucho peor que la historia de esa del salario mínimo. Pero a la larga es mucho más rentable para todo el mundo. Todos al final acaban ganando más dinero, que es lo gracia de esto. O sea, si no, ¿para qué? No sé. Pero bueno, es lo que hay. Supongo que tengo tiempo para inventarme una forma mejor de vender esto.